El color que me salga no lo voy a poder tocar en una partida de Stublin Ese puente no es naranja, porque eso es madera Yo soy un toro, mirá Voy a pasar este mapa sin tocar el violeta A ver, hace tiempo no entro a Stublin, ¿qué habrán metido? ¿Será posible pasarse a las primeras rondas de Stublin? ¿Qué es tu ropa de bruso? ¿Cuántas va? Excelente, punto, para relojar ¿Puedo ser un zombie de Stublin? Las bolas ¿Puedo tocar en una partida de Stublin? Oh, Stublin bus Mando FPS ¿Eh? ¿Pareció un Niñano en la grubia? Seguí una entrevista a la pelota de Stublin Está tentando Obviamente uno ¡Niñano! Bueno, lo que salto es ¡Niñano! Pero no puedo tocar los colores ¡Mirá! ¡Mirá! Mariano Marciano, en un grado de Niñano Por el otro Ya no el Marciano ¿Por qué es una vira de Pum? Un fan out del Niñano musculoso Creo que eso se me hace conocido No va a abrir nunca más El Niñano es un insalto ¡Le atraveso todo! Mariano Marciano murió Mariano Marciano murió Mariano Marciano murió